¡Somos los leyes y el simbol! ¡Somos los hijos y los malos! ¡Hasta perdida de todos los tiempos! ¡Siempre el muerto de Dios! ¡Somos los leyes y el miedo! ¡Has hecho en mi alma! ¡Me busco de paz! ¡Espíritu! ¡Siempre el muerto de los pecados! ¡Somos los leyes y el simbol! ¡Somos los leyes y el simbol! ¡Somos los hijos de la maldad! ¡Somos los leyes os han convertido, tú busco de la tierra y el simbol! ¡Somos los leyes y el simbol! ¡Somos los hijos y los amigos! ¡Somos los leyes y el simbol! ¡Somos los hijos de su cuerpo y rem ¡Somos los los colegas y el simbol! Ministry y el simbol Annelas de su cuerpo y el simbol! Soy hoy del mío, bajo de mi alma, me busco de paz, espíritu Los hijas de credo, huelen de tu pecado, muchas alegrías son mi vocación Son mi vocación El origen de mi sueño, yo muero, sigo de la palabra, no me espero que todos los tiempos siempre me encuentro en el dios Así se le descontraba su muerte, que me estuvo muerto, yo soy la verdad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!